Bueno, yo aquí en el Parque de Jacó por iniciar la feria que organiza el Ministerio de Economía. Realmente hay alrededor de 30 expositores que son pequeñas empresas, artesanos y algunos con artesanías, otros con comidas, con gastronomía. Así que va a estar bastante bonito. Hoy iniciamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y mañana también se repite el mismo horario. Así que, bueno, no solamente esperamos a todos los garanteños, sino también a todos los turistas que quieran darse la vueltita por acá. Son cositas fabricadas con las manos de los emprendedores, muy auténticas. Realmente, digamos, las empanaditas que vienen acá no se las van a comer en ningún otro lado. O las artesanías que pueden encontrar en esta feria, pues, son únicas, no son de souvenir, son creatividad de las personas que han venido desarrollando las microempresas durante ya bastantes años. Así que, los esperamos hoy y mañana de las 9 de la tarde en el Parque Central de Jacobo. Nos vemos.